Esta es Esta es la primera y segunda convocatoria de la actividad del desfile cívico-militar que se va a efectuar el 26 de enero con motivo del 206 aniversario del nacimiento de Dubán. En la primera reunión nosotros designamos un comité de organización que está encabezado por nuestra gobernadora albista, doña Luz Selene Plata. Hola, hola. Es una obligación para nosotros, los que habitamos aquí en la provincia de Duarte, y es una obligación del Estado, por ley o decreto, la participación activa y militante de cada uno de nosotros. Este es un desfile siempre, todos los años que se hace, y los responsables de ese desfile es la gobernación provincial y sus instituciones, y la alcaldía, el ayuntamiento. Por eso, ustedes saben que en la provincia de Duarte, el 26 de enero, está en obligación de presentar un gran desfile, que la gente se sienta motivada, y que se sepa en el mundo que nosotros trabajamos para que se hiciera un reconocimiento a Duarte. Con un motivo tan especial como es la celebración del Día de Duarte, del padre de la patria. Duarte es la patria. Para nosotros, como empresa, transmitir este desfile, hacer participar al pueblo, el acontecimiento más importante que celebramos al año, que es el desfile Sigo Militar, en honor a nuestro fundador, es sumamente importante. Y además, del desfile, promovemos el mes entero, y todo el mes de febrero, las frases de Duarte, los principios de Duarte, por qué Duarte luchó, para que así la población tenga conciencia, y no olvidemos un acontecimiento tan importante como es la creación de una nación. Darle valor, darle forma, darle esencia, que fue lo que hizo Duarte, aparte de liberarla. Porque Duarte no es solamente la idea, la acción, fue el educador, el forador de esta nación. Y nosotros, como cada año, transmitimos el desfile, todo lo largo y ancho del desfile, y luego repetimos ese desfile, para que la gente pueda tomar conciencia. Además de que lo hacemos en vivo, también lo hacemos por internet, para que los dominicanos que están en Estados Unidos, en España, en Italia, en cualquier parte del mundo, o cualquier otro ciudadano del mundo pueda disfrutar, pueda ver que en este pedacito de isla, en esta parte de la isla, somos agradecidos, y somos, y reconocemos a nuestros padres de la patria. Nosotros, para nosotros, es un compromiso, cada año llevar este mensaje, y agradecer al Estado Dominicano que nos escogiera, para comenzar aquí, el reconocimiento, el mes de la bandera, el mes de la patria, que arranca el 26, hasta el 27 de febrero, que cerramos ya con la celebración. Ofrendas florales por las instituciones, que están señaladas en el programa. Se entonarán también el himno a Juan Pablo Duarte, Para ello, un artista dominicano, Macorizano, Joaquincito Sánchez, que usted conoce, va a entonar el himno, el himno a Duarte. Inmediatamente termina el himno a Duarte. Entonces tendremos tres brevísimos discursos. Esos discursos corresponderán al alcalde municipal, el señor Antonio Díaz. Luego las palabras del honorable gobernador Juan Antigua Javier. Y entonces se hará un breve desfile de los que estén en la... Los que estamos en el parque, tomamos la calle Castillo, doblamos la 27 y nos vamos directamente al Tedeum. En el Tedeum hay una comisión protocolar que los recibirá a todos ustedes con mucha honra. y terminado el Tedeum, pasamos aquí a la tarima. En la tarima tenemos dos tarimas, A y tarima B. Hay una A y una B porque no todos podemos estar en la A, pero A y B. Y un público vibrante que está siendo convocado para que como las banderas nacional embellezcan todo el transcurso del desfile.